Martín de la Cruz Gómez contendiente a la presidencia municipal de solidaridad por la coalición por Quintana Roo en las elecciones del 1 de julio de 2018 reconoció que se debe respetar lo que decide la mayoría en las urnas, acepta lo que decidieron los solidarenses y que continuará trabajando desde su trinchera para ayudar a los ciudadanos, ya que en las derrotas se debe tener decoro y congruencia. Agradeció a los playenses que salieron a votar por él y por creer en sus propuestas, a todos los hombres y mujeres que lo acompañaron en su campaña, en los recorridos, en las calles, pero que ahora continuará creando programas para beneficiar a la sociedad gracias al respaldo de la Croc. Soy priista y seguiré siendo priista, destacó al final de su conferencia de prensa.